En el marco de la celebración de los 100 años de su fundación, la banda 16 de julio estrena Canto a mi Pueblo, el primer trabajo discográfico de estudio con el que se busca rescatar las más reconocidas composiciones de los músicos carmelitanos, así como obras inéditas desarrolladas por los integrantes de la banda. El disco contiene 10 piezas musicales. Lo importante de esta producción es eso, que no solamente nuestra banda 16 de julio toca porro y guandango, sino que tenemos una cantidad de temas como pasillos, bambuco, vals, que son temas de nuestra región andina y que aún nos representa y que no podemos dejar perder, entonces es una variación muy completa de todos los ritmos para que la gente de todas las edades lo disfrute. El lanzamiento del disco viene acompañado del estreno del videoclip oficial de la canción Canto a mi Pueblo, pieza audiovisual que fue rodada en los lugares más representativos del municipio de Il Carmen. Bueno, esto es un proyecto que viene del programa Territorios de Oportunidad, en conjunto con la administración municipal, que ejecutó la Fundación Cinco y Sentidos en un proyecto muy especial de casi 10 meses, que aún estamos dando los resultados porque estamos entregando los productos de un fonograma y contentos de todo este proyecto que se nos da de la mejor manera. El disco, que se grabó en una sala adecuada en la sede Priscila Padilla del Colegio Enrique Pardo Farelo del municipio de Il Carmen, está disponible en todas las plataformas digitales. Bueno, este CD, estos días, este álbum lo encontramos en las plataformas digitales, lo encontramos en YouTube, lo encontramos en Fizzer, en Apple Music, en nuestras redes sociales. También tenemos un CD especial que lo estamos vendiendo a un módico precio para que cualquiera lo tenga, como un recuerdo muy especial porque es nuestra primera grabación. El disco cuenta con pocos días de haberse lanzado y su debut fue el pasado 3 de julio en la primera versión del Festival Regional de Bandas, denominado Vientos del Catatumbo. Bueno, la banda 16 de julio en estos momentos cumple 100 años, 100 años de vida desde que fue montada por acuerdo municipal en 1922 por el maestro Luis Antonio Castilla. Desde ahí en adelante se han venido un montón de generaciones de músicos, hasta esta generación que integra niños, jóvenes y adultos que siguen un legado, un legado muy importante de todos los artistas y que hoy regalan a todo el departamento y a nivel nacional, 10 temas muy importantes de la cultura musical carmelitana. Este trabajo fue posible gracias a la Fundación Cinco Sentidos y ahora la invitación a todos los amantes del folclor es a apoyar esta producción que enaltece la riqueza musical de la región, especialmente del municipio del Carmen.